gracias a este vídeo vas a poder conseguir el trofeo ultra raro llamado el mono de imitación en su descripción nos indica encarna al espíritu del mono de saruwiwa what pero no te preocupes porque para eso estoy yo aquí para que consigas este trofeo en cuestión de minutos y antes de continuar me gustaría que me dejaras en los comentarios si ya tienes todos los trofeos o te falta alguno en concreto y si está en mis manos bueno pues podría ayudarte a conseguirlo como siempre un buen like y ahora sí que sí mis camaradas vamos al lío el objetivo de este trofeo es encontrar tres pequeñas estatuas de monos donde en cada una de ellas tendremos que realizar una acción y al llegar arriba os encontraréis un santuario del mono y ya que estamos aprovecho para indicar las tres localizaciones de estos santuarios antes de comenzar con las estatuas el primero está situado justo al norte de la isla otro está situado al suroeste de la madera del contrabandista y el que mencioné antes pues situado en la cima de la montaña de saruwiwa una vez dicho esto pues vamos ahora con el trofeo lo primero que tenéis que hacer es ir a esta localización donde encontrará una montaña algo altita pues desde su entrada por el lado izquierdo os dejaré ahora el recorrido con musiquita para que os lo toméis con algo de calma así que mucha atención y comencemos y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Habéis podido comprobar que no es difícil Os recomiendo que lo hagáis de día Para que podáis ver mejor el recorrido Hasta aquí esta nueva guía Para conseguir este trofeo Y espero que os haya gustado Si es así, deja un buen like Y nos vemos en otro video ¡Chao!